Creo que seguimos con José que nos canta Sombras. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Estás en la casa? ¿Por qué andas? ¿Por qué andas? ¿Por qué andas? Como luciérnaga llegó tu luz y disipó la sombra que vivió. Oh, yo vi como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor.